Para pasar mi carnaval, te juro que hay mil maneras Están listos mis amigos, pa' alegrarte cuando quieras Vamos mis hermanos que suenen las palmitas Vamos a hacer nuestro carnaval A una seca calabaza, a una seca calabaza Yo le he puesto muchos dientes, yo le he puesto muchos dientes Y se prepara ese guirito Rascando mi guirito, voy rascando mi guirito Para alegrar a la gente, para alegrar a la gente Se prepara ese bombito Con tapitas de peñejo, con tapitas de peñejo Parece un dulce alfajor, parece un dulce alfajor Viene alegre retumbando, viene alegre retumbando Es la fuerza de mi tambor, es la fuerza de mi tambor Que suena ese bombito cajamarquino Son dos bellas pelotitas, son dos bellas pelotitas Que parecen a la luna, que parecen a la luna Van sonando mis maracas, van sonando mis maracas Los hice de la tutuma, los hice de la tutuma Suenen marajitas con ganas Todos con su propio ritmo, todos con su propio ritmo Guiro maracas y caja, guiro maracas y caja Va comprando, se contenta, va comprando, se contenta Con tapitas, mis onajas, con tapitas, mis onajas Ese chillar de nuestras chapitas, vamos que suene Toma, toma, toma Con su cintura coqueta, con su cintura coqueta Y llena de melodías, y llena de melodías Ahí viene la guitarrita seguro Es mi guitarra preciosa, es mi guitarra preciosa Que me alegra todos los días, que me alegra todos los días Que suene esas cuerditas, esas cuerditas Ese manjito de David, que suene, que suene Oh Danzando al cielo sus trinos, danzando al cielo sus trinos Y ese cho de un buen metal, y ese cho de un buen metal Ese chacho tan hermoso, ese chacho tan hermoso Que alegra mi carnaval, que alegra mi carnaval Me suena ese santo, el cabello del corazón, de toda mi tierra Palumbello abanico, palumbello abanico, va llegando el acordeón, va llegando el acordeón Es barra en baile de fiesta, es barra en baile de fiesta, iba poniendo la razón, iba poniendo la razón Vamos mi querido Bernardo, hazme llorar ese acordeón, de alegría, vamos a cantar Y juntos con mis amigos, juntos con mis amigos, y con un solo corazón, y con un solo corazón Que hacen cosas cargabales, que hacen cosas cargabales, hasta que pierdan la razón, hasta que pierdan la razón Y así los hermanos Sánchez se cantan con su estilo, que suena Vamos cantando señores, vamos cantando señores, vamos alegrándonos, vamos alegrándonos Que en la fiesta el carnaval, que en la fiesta el carnaval, para todos, para todos, para todos Que bonito es carnaval, que bonito es carnaval, para que lo sabe gozar, para que lo sabe gozar Y así se goza mi tierra, vamos Cajamarca Como yo lo sé gozar, como yo lo sé gozar, como yo lo sé gozar, bonito no sé pasar, bonito no sé pasar No se falta ser artista, pa' tocar mi carnaval, ponle mucho sentimiento, gozar hasta el final No se falta ser artista, pa' cantar mi carnaval, ponle mucho sentimiento, gozar hasta el final No se falta ser artista, pa' cantar mi carnaval, ponle mucho sentimiento, gozar hasta el final No se falta ser artista, pa' tocar mi carnaval, ponle mucho sentimiento, gozar hasta el final No se falta ser artista, pa' cantar mi carnaval, ponle mucho sentimiento, gozar hasta el final Van trayendo felicidad, los amigos van llegando, van trayendo felicidad Todos unidos, sonríen, la familia completa está Ven y únete a la fiesta, nuestra fiesta del carnaval Ven y únete a la fiesta, nuestra fiesta del carnaval La jamar que está cantando, nos va alegrando el corazón Las calles con sus colores, pintadas de felicidad Las calles con sus colores, pintadas de felicidad Harines, cajas, tambores, siempre más fuertes sonarán Sonido de los abuelos que siempre acompañarán Sonido de los abuelos que siempre acompañarán Entonces cuando cantemos a mi babosa el carnaval Bailemos todos unidos por nuestra fiesta popular La alegría de mi pueblo, toda mi gente unirá Siempre cantando y bailando, lleno de gran felicidad Por eso vente a bailar, por eso vente a gozar Chichita de jora tú vas a tomar en nuestra fiesta del carnaval Por eso vente a bailar, por eso vente a gozar Chichita de jora tú vas a tomar en nuestra fiesta del carnaval Entonces cuando cantemos a mi babosa el carnaval Bailemos todos unidos por nuestra fiesta popular La alegría de mi pueblo, toda mi gente unirá Siempre cantando y bailando, lleno de gran felicidad Por eso vente a bailar, por eso vente a gozar Chichita de jora tú vas a tomar en nuestra fiesta del carnaval Por eso vente a bailar, por eso vente a gozar Chichita de jora tú vas a tomar en nuestra fiesta del carnaval Por eso vente a bailar, por eso vente a gozar Chichita de jora tú vas a tomar en nuestra fiesta del carnaval Música